Hola ARMYs, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Se han puesto a pensar que los chicos aún son tiernos y muy cariñosos? Pues yo he llegado a una conclusión y les puedo asegurar que BTS todavía siguen siendo unos bebés. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. A J-Hope le encanta imaginar que su maleta es una nube voladora, aunque a veces prefiere ser Superman. El solecito aún sigue siendo un bebé. BTS literalmente siguen siendo bebés. Miren cómo los chicos en sus ratos libres se ponen a jugar con un caballito de madera. Las celebraciones de los chicos siempre nos traen mucha diversión. Esta vez la celebración más épica fue la de Jungkook junto a su cachorro Van. Jimin es el clásico bebé que se sube a cualquier juego, incluso si está mojado. Él es un bebé muy juguetón. Para estos bebés no existen reglas en el juego. Lo más importante es la diversión. Jimin es el bebé que más se distrae con facilidad. En esta práctica no pudo evitar emocionarse al ver ese inflable. Y como todo bebé tenía que tocarlo. Caminar como ranitas es el mayor pasatiempo de estos bebés traviesos. Jugar a las escondidas es lo que más ama hacer el bebé más pequeño de BTS, Jungkook. Las peleas entre bebés es un clásico y con este par se vuelve algo muy hermoso y tierno. Quejarse por un golpe lo hace cualquier bebé, pero un beso de Jimin lo cura todo. Jugar con la cámara lo hace cualquier bebé, pero esta práctica se vuelve más cute si el bebé es Taehyun. Uno de los juegos que más prefieren los bebés es jugar con agua. Y los bebés BTS no son la excepción. A ellos también les encanta divertirse mojándose. ¿Será que te puedes divertir en una alberca sin agua? Pues estos bebés tienen mucha imaginación que se la pasan bien a pesar de que está vacía. ARMY, te apuesto lo que quieras que cuando tú eras bebé, también saltabas en tu cama como lo hacen estos bebotes. Jugar y morder a las mascotas es lo que todo bebé hace, si no mira como este bebote se divierte junto a Van. Estos bebés siempre, pero siempre van a encontrar la forma de pasar un buen rato. Un bebé cuando recién se levanta lo primero que hará es buscar comida. A pesar de estar todos juntos, lo común que tienen estos bebés es mucho miedo. Los gatitos no son amantes del agua, en esta ocasión sus compañeros del gatito Suga lo ayudaron a perder el miedo. Cuando los bebés se encuentran en un parque, sí o sí tienen que subirse a este juego, aunque alguno termine muy mareado. Y hasta aquí el video de hoy. Escribe en los comentarios cuál de todos estos bebés es tu favorito. No olvides darle like y compartir el video con tus amigos. Y si te quedaste con ganas de ver más, a continuación aparecerán más opciones en pantalla. Dale click y nos vemos en el video que hayas elegido. Apúrate que te estoy esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!